1, 2, 3, 4, marchando en mi combo formo un alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi tú no me atasora Poderes a tela, si el deporte controla el negro no te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela Como si no sea, la mi piel canela Vea que es pura candela, tu silencio y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela Vea que es pura candela, tu silencio y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese bruto que a mi combo desvela No le dejas vela, o te vas por vela ¡Marcha! 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo Marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Y así ropa, los de la droga, un lugar que se trúa Como champán y un pozo se pone a la bota La nota te brota, dale un trabecido que es solito así azota Se gota toda, te fiesta como boa Su beso de marca que sabe a poco va Y anda con mi combo que dice que va todo eso lo vemos ahora Ahora, 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te toque, ni no provoque, o te dejo caer en roque Socio no me ronque, porque va a sentir el torque No te toque, ni no provoque, o te dejo caer en roque Marchen, 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, que va pasando mi combo 1, 2, 3, 4, marchando en mi combo forman alboroto 1, 2, 3, 4, salte, que va pasando mi combo Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por Bacaro Corotón Uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando mi tonto? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las cartas por Bacaro Corotón Uno, dos, tres, cuatro